Hola señoras y señores, estamos en el FIFA 2011 de PlayStation 3, estamos en un nuevo gol, estamos en la biblia de goles ya, este paso el libro confeccionado aquí de goles, bueno el libro, el libro no, digamos la lista de reproducción de vídeos de goles de FIFA 2011 de PlayStation 3, va a ser tan abultada que va a llegar a las más de mil páginas o algo. Uff, bueno, este va a ser el gol número 119, entendimiento nulo, va a ser un gol difícil de apreciar porque todo ocurre, a la máxima velocidad de este gol está grabado en el teatro de repeticiones, pero vamos a hacer lo máximo posible para poder apreciar todo en su máximo esplendor, como de rigor, como de costumbre, como solemos hacer, ya, bueno, hay una experiencia ya previa, ¿no? A grabar este tipo de goles y tal, y desde luego, no vamos a quedarnos cortos aquí a la hora de detallarlo, entendimiento nulo, ahora entenderán ustedes, uff, Dios mío, va a entender el porqué del nombre de este gol, tiene migas y de la buena, y no migajas de pan de las pequeñitas, no, no, hasta migas de la gorda, de esos pedazos de pan que se los das al perro o al pájaro de turno, para que los coma, y se quede saciado, y se quede con una cara de buen gusto, que luego pasa por ahí, por el parque, en el que estés ahí, paseando todos los días, esperándote solamente a ti, para que les des el regalito en cuestión, porque para ellos es un regalo este tipo de cosas, bueno, más, ya, de extraerme más, y de seguir profundizando en cosas, en off topic, digamos, y, porque no toca un video off topic ahora, vamos a centrarnos mejor en el gol, y vamos a tratar de grabarlo como Dios manda, fíjense, el gol número 7-19, entendimiento nulo, es un entendimiento nulo entre la defensa del equipo rival, vamos a verlo, es un pase aquí, al hueco que intercepta este hombre aquí, con el dorsal número 20, vale, aquí el portero se va a tirar a detener el balón, hasta aquí todo fantástico, maravilloso, de lujo, vale, el portero se lanza, y tiene el balón, vale, el balón va hacia su derecha, miren como se levanta el portero, miren lo mal que se levanta el portero, hace un rechace con la mano, no se puede apreciar muy bien, pero toca el balón ligeramente con la mano, este es pista de defensa que tiene en mente, que el balón va a cruzar otra trayectoria un poco más hacia allá, que le va a permitir tener más tiempo para secar la pelota, pero este le pilla al defensa, pero por sorpresa completamente, ahí se ha echado un poco en el balón, y bueno, cuando lo va a despejar, el portero mete aquí un poco el pie, mete el pie, y el balón acaba quedando más de cara para el delantero que para el defensa, y esto propicia el gol, entendimiento nulo entre el portero y el defensa, sí, ¿por qué? vamos a explicarlo por partes, a ver si me aclaro hasta yo, porque hasta yo estoy confundido un poquito, vale, vamos a ver la opción de nuevo, el portero hace esta parada, vale, luego se va a levantar, bien, la forma de levantarse el portero es muy poco ortodoxa, porque, miren como tiene esta mano aquí, la tiene muy estirada hacia delante, en vez de tenerla encogida para evitar tocar el balón, y permitirle al defensa despejar, o levantarse y coger rápidamente el balón, decía la defensa, espérate, espérate que yo cojo este balón y lo despejo, vale, voy a hacer alguna cosa de estas, o directamente revolverse, patear el balón, y a tomar por culo, en vez de hacer cualquier de estas cosas, no, se levanta, pum, ahí, ahí, ahí hace ese movimiento de la mano, pum, lo justo para que el defensa se despeje por completo, porque aquí se gira pensando el balón va a ir hacia más para allá, y más para acá, el portero, el despeje es tremendo, y luego el portero se lanza al suelo, sin motivo alguno, el defensa ya tiene el balón listo para ser pateado, para ser despejado, y el portero aquí se lanza con el pie al suelo, y deja, es como si fuera un pase de la muerte, es como si fuera a llegar directamente a un pase de gol, pero de gol, 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 al delantero de turno que viene para rematar, el defensa se queda impotente, se queda con todo el deseo de esto, deja, mira, mira, cómo hace el gesto ya con la pierna para tratar de sacar esa pelota, pero el balón está aquí, el portero la ha tocado con el pie, la ha armado, pero como nadie, y ha hecho estallar una bomba nuclear en su equipo, no comete un error, comete dos, lo cual ya es bastante preocupante para un portero de primera división, bueno, aunque el Hércules no es un equipo del todo de primera, digamos, el Hércules Real Madrid es el enfrentamiento, el Hércules este es muy extraño, y desde luego que merecía ser digno de innovación, vamos a ver si podemos apreciarlo mejor, aquí, la balón está flotando, lento, manso, sin ningún peligro, y aquí el portero, pum, hace ese toque, pum, hace que el balón coja una trayectoria, como más, cómo decirlo, de más peligro, de más amenaza hacia el defensa, porque en principio va manso, para que haya un voto así, pero el portero hace un toque para que haya, pum, más rápido o normal, ya, 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 el despiste, que le meta el defensa, el portero es abrumador, y luego ese toque, ese segundo toque, meneño, ese segundo toque es letal, ese segundo toque, es el arma letal, en contra del equipo, que acaba siendo que marque el Real Madrid, esto, como ven ustedes, para que no nos engañemos, esto es el FIFA 11, claramente, bueno, 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 yo no sé qué le harán a este portero después aquí, pero, digamos que en vez de progresión, ha entrado en esta etapa de decisión, y no económica, precisamente, sino de galones, de, eh, de deportividad, de deportividad no, de profesionalidad, de buen jugador, ha entrado en una dinámica mucho más negativa que todo eso, demasiada negativa, el gol tenía que caer, después de todo eso, como ven ustedes, un gol que no hacen oro a los porteros, aunque este tipo de goles tienen tantas cosas raras, tienen tantos despejes, tienen tantos matices guardados dentro, que vamos, los prismas a verlos, pueden ser bastante amplios, aunque en esta ocasión, para algunos puedan aparecerlo, pero claro, esto, esto es el mundo del fútbol, y acá a rato se descubren cosas más impresionantes, el mundo del fútbol ni siquiera se compara al descubrimiento de Cristóbal Colón de América, es, el fútbol en sí mismo es un mundo, y, América es un país, un mero país.